Invitada en el estudio, saludamos con mucho gusto a Griselda Aguilar, es directora para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría, las Mujeres del Gobierno del Estado. ¿Qué tal Griselda? Muy buenos días. Muy buenos días Axel, un placer acompañarles, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí tempranito, porque sé que ayer fue una jornada intensa, el inicio apenas de lo que viene, estos 16 días de activismo. Pues que nos cuentes cómo les fue, cómo fue este arranque de la cruzada estatal. Pues fue un arranque intenso, desde tempranito tanto la doctora Tere Guerra como el gobernador estuvieron ahí en Palacio de Gobierno, se hizo un evento masivo, hubo bastante personas de diferentes instituciones y ciudadanía en general que nos acompañó. Y como bien dices, pues es el arranque de los 16 días de activismo a través del cual iniciamos esta campaña en contra para prevenir la violencia hacia las mujeres y pues para dar a conocer desde las diferentes instituciones que se está haciendo para prevenir esta violencia. Ok, gracias, bienvenida. Pues yo preguntarle que nos platique durante estos 16 días qué tipo de actividades se estarán realizando y sobre todo la importancia, ¿no? Son 16 días, pero es un tema que se trabaja todo el año. Así es, de hecho, todo el año estamos realizando acciones preventivas, acciones de atención, los centros de atención están funcionando las 24 horas, algunos de ellos en todo el estado. Entonces, estos 16 días de activismo se realizan para posicionar precisamente estas acciones que se realizan no solamente desde la Secretaría de las Mujeres, también desde la Secretaría de Seguridad, desde la propia Fiscalía, la Secretaría de Educación. Y entonces es hacer visible cómo estamos coordinándonos para llevar a cabo estas acciones. Ahí tenemos. Entonces, y arrancan, tengo entendido, hoy por la mañana. Bueno, aquí en Culiacán van a tener una actividad en catedral, pero entiendo que es en todos los municipios y que nos cuentes un poquito, pues van a tener pláticas, charlas, conferencias en estos 16 días que son hasta el 10 de diciembre. Así es. Son acciones simultáneas en todo el estado, todos los municipios, a través de los institutos de las mujeres, de los consejos estatales para la prevención y atención de la violencia familiar, están realizando acciones precisamente que tienen que ver con esto que decíamos, prevenir. Se realizan acciones extraordinarias, ahorita es sábado, bien lo dice, y estamos en todo el estado. Entonces, cada una de las instancias realiza precisamente pláticas, conferencias, talleres, y esto se hace todo el año, como bien decimos, pero lo intensificamos, por así decirle, en estos 16 días. Muy bien. En este sentido, preguntarle, acuden a las colonias. Tengo entendido que tienen focos rojos en el tema de la violencia familiar, violencia de género. Ustedes ya tienen focalizado, pero acuden especialmente a esas zonas en estos 16 días. Sí, pero de manera permanente, en estos focos que tenemos identificados en estas colonias, en estas comunidades, desde el inicio de la administración, la doctora Tere Guerra ha estado enfocando acciones. No necesariamente en estos 16 días de activismo nos enfocamos más hacia ellas, sino que todo el año estamos realizando acciones preventivas, tanto desde ir a los kinders, por ejemplo, de las comunidades o las colonias, a las primarias, a las secundarias. Incluso se hacen acciones comunitarias en los centros de barrio, en los centros deportivos, por ejemplo. Entonces, estas colonias las tenemos focalizadas y las estamos trabajando de manera permanente. En estos 16 días de activismo, como te digo, sí lo intensificamos, pero donde están identificadas, desde el principio de administración, estamos enfocando esfuerzos. Tal es el caso, por ejemplo, de aquí en Culiacán, la colonia de Alturas del Sur, que es la que más índices de violencia nos marca a través de las llamadas del 911. Tal es el caso de Villajuares, en el caso de Guasave, en el caso de Mazatlán, que son municipios con alerta de violencia de género. Todo el año y desde el inicio de la administración hemos estado enfocando los esfuerzos. Griselda, preguntarte, porque hace un ratito que hablábamos del encendido de luces ayer en Palacio de Gobierno, comentábamos un poco el tema de que el primer paso, y entiendo que ya van dirigidos estos 16 días de activismo, el primer paso para combatir la violencia hacia las mujeres, es mi percepción, pero me gustaría consultártelo, es la sensibilización, el caer en cuenta de la complejidad de este fenómeno, y si bien no se va a terminar, porque de pronto veo críticas en redes sociales, de que de qué sirven este tipo de eventos, yo sí diría, el primer paso es que todos estemos, pues como con esta noción de la complejidad, y las mujeres también de que si me pasa algo como esto, tengo un lugar o un respaldo donde acudir. ¿Qué podrías comentar tú al respecto? Bien, bien dices, es identificar y sobre todo que a nivel gubernamental se acepte que estamos en una situación grave de violencia, que se identifica, pero no solamente que la identifiquemos, sino que nos sensibilicemos y realicemos acciones para prevenirla y atenderla, y creo que este gobierno ha dado pauta y ha dado indicadores de que sí se está atendiendo, de que sí se está buscando que esta violencia hacia las mujeres disminuya. Tal es el caso de todo el apoyo que nos ha brindado el ciudadano gobernador para que estas acciones preventivas, estas acciones de atención se intensifiquen y sobre todo se diversifiquen y se expandan precisamente a estas comunidades que están detectadas con altos índices de violencia. Muy bien, y también me parece importante que las mujeres sepan, pues, a dónde pueden pedir apoyo, ¿no?, ante casos de violencia familiar, que sepan que no están solas ante situaciones de este tipo. Claro, nosotras desde la Secretaría tenemos algunos formatos, por así llamar, a través de los cuales detectamos cuál es la situación de riesgo de las mujeres. Entonces, se interviene en función de la situación de riesgo. No es la misma la atención o el acompañamiento que se le va a brindar a una persona que está viviendo a lo mejor nada más una violencia verbal. Hay relaciones o hay familias donde la violencia verbal es lo común y no asciende en cuestiones de riesgo. No es la misma atención, les digo, que se le va a brindar a este tipo de personas a las que ya han recibido amenazas de muerte o incluso han recibido alguna agresión, alguna lesión que atente en contra de su vida. Entonces, esta parte es importante tenerla clara, sobre todo a las mujeres que la viven, para que si están en una situación de riesgo se acerquen. Está el 911, que es la línea directa para que las mujeres pidan el apoyo cuando están recibiendo la agresión en el momento. Está la aplicación SOS que comentamos hace un momento, que también es una atención que se brinda a través de la Secretaría y de la Secretaría de Seguridad Pública para salvar la vida de las mujeres. Están los centros de atención, están los refugios, o sea, tenemos toda una infraestructura para brindarle atención a estas mujeres. La cuestión es que se animen a acercarse, que se animen a denunciar. La denuncia, en el caso de la Secretaría de las Mujeres, no necesariamente tiene que existir para que les brindemos el apoyo. Si no deciden denunciar por temor, si no deciden denunciar porque no están seguras, no importa, nosotros les recibimos, les atendemos, incluso se pueden refugiar sin denuncia. Y en el camino ellas van recibiendo la atención psicológica y con esto van clarificando qué quieren hacer con su vida y con su situación. ¿Qué tipo de apoyos están brindando? Sobre todo que hay mujeres con hijos y muchas veces no se animan a denunciar por temor que también a sus hijos les suceda algo. Nosotras, como te decía, con la detección del nivel de riesgo, lo que pretendemos primero es identificar si la vida de la mujer corre peligro. Si la vida de la mujer corre peligro, pues tratamos de sensibilizarle y hacer que se dé cuenta que hay opciones que se le pueden brindar desde la parte institucional y en el caso de que no aceptara las de la parte institucional, como es el caso de refugios, entonces ver la oportunidad de accionar las redes de apoyo familiares. Entonces, ¿desde acá qué servicios brindamos? El principal es el psicológico. ¿Por qué? Porque cuando vives violencia se te genera una gran confusión. No sabes qué hacer, no te animas a denunciar, no te animas a salir, te crees que no vas a tener opciones de vida para adelante. Y entonces a estas mujeres lo primero que buscamos es darle la atención psicológica para que ellas puedan identificar lo que están viviendo para que se puedan empoderar desde la parte emocional y para que se atrevan a dar el paso. Entonces, la parte psicológica se le acompaña de la parte jurídica cuando la mujer así lo decide, cuando ella quiere denunciar, cuando quiere buscar un castigo para su generador de violencia. No todas lo quieren y se respeta esta parte. También está la parte de las gestiones sociales que tienen que ver con identificar qué acciones se pueden realizar para que esta mujer pueda salir del círculo de violencia, a veces de salirse de su casa, a veces de salir de la ciudad, a veces de buscar apoyo de beca para los hijos o apoyo incluso para el empoderamiento económico. Entonces, esta parte de las gestiones sociales es muy importante. Tenemos la parte de refugio a través de la cual se brindan estos tres servicios que ya mencioné, pero aparte se da la atención médica, atención de gestoría, atención de, vaya, elaborar un proyecto de vida para que cuando ella salga no regrese al mismo círculo de violencia que estaba viviendo. Estamos platicando con Griselda Aguilares, directora para Atender, Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado. Griselda, nos han preguntado mucho también, ya ahorita la mencionabas, la aplicación móvil que, digamos, sirve para denunciar o reportar casos o situaciones de violencia de género. Podemos ponerla, Keila, por favor. Ahí está, es la aplicación SOS Ciudadano 360. Se puede descargar en cualquier tipo de equipo móvil. Y nos dabas datos muy interesantes, Griselda, de cómo funciona, digamos, mecanismos ante alguna emergencia, algún caso de violencia familiar en el que es imposible sacar el celular y marcar el 911 y explicarle a un operador a lo que está ocurriendo. Hay mecanismos novedosos para atender esto. Así es, esta es una aplicación que desde el año pasado estamos trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. La aplicación, de hecho, la maneja la Secretaría de Educación Pública. La aportación que nosotros hacemos es, cada usuaria que llega a la Secretaría de las Mujeres, al Centro de Justicia para las Mujeres, al CEPAVIF e incluso en los municipios, ya se ha estado capacitando al personal de estas dependencias para que puedan apoyar a las mujeres, a descargar la aplicación, que una vez que se descarga la aplicación se tiene que generar una cuenta y esa cuenta es la clave. ¿Por qué? Porque entonces ahí tú vas a dar tu información y a través de esta información, cuando tú necesitas el apoyo, haces uso de la aplicación y en C4 tienen automáticamente tu ubicación por parte del teléfono, ¿no? Entonces, esta ventaja de esta aplicación es que si anteriormente solamente utilizábamos el 911, hacer la llamada para pedir el auxilio, esta aplicación te da cuatro opciones, que es la de la llamada, también igual que el 911, videollamada, puedes estar haciendo videollamada con la operadora, la operadora va a estar viendo lo que está ocurriendo cuando tú estás haciendo uso de la aplicación y lo más importante es que está grabando, se está grabando. Desde el momento en que se activa la aplicación se graba todo lo que está ocurriendo alrededor de la persona y esto puede ser incluso utilizado, porque queda grabado, para procesos jurídicos. Entonces, es la parte de la llamada, la videollamada puede ser a través de chat y está la parte del modo sigiloso, que es la que tú comentabas, a través de la cual ni siquiera necesito, yo solamente tengo que tomar mi teléfono, moverlo un poquitito y automáticamente empieza a grabar lo que la cámara está detectando y se graba también lo que se está escuchando en el momento. Entonces, no hay necesidad de que diga, vengan por mí, ayúdenme, nada. O sea, ya el teléfono empieza a grabar, la operadora empieza a escuchar y en función de eso envía el apoyo. Aquí es importante también, como es una aplicación que se está manejando a través de la Secretaría de Seguridad Pública, a través del C4, el apoyo que se brinda no es solamente de la Policía Municipal, sino que C4 tiene acceso a Policía Municipal, tiene acceso a Policía Estatal y también está la Guardia Nacional. Entonces, se va a enviar la corporación que esté más cerca del lugar donde estén ocurriendo los hechos. Y la ventaja de que ya esté registrada es que va a ser a través de tu teléfono que van a identificar en C4 dónde están ocurriendo estos hechos. Qué importante esta aplicación y qué novedosa, sobre todo que cuando estás en una situación de riesgo, pues muchas veces, pues no alcanzas a llamar y con esta agitación del teléfono, pues prácticamente, pues puedes tener esta atención, preguntarle cómo la pueden descargar, cómo, si tiene algún costo o qué se necesita. La aplicación es gratuita, está en el Play Store, este hay que, solamente como decíamos, hay que descargarla, hay que activar la cuenta, dar los datos que pide y en automático ya la tienes y en automático ya la puedes utilizar. Tiene protección de datos personales. Sí, 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 tiene protección de datos personales. O sea, los datos que se piden, pues decíamos, son los básicos y es específicamente para identificar dónde está la persona y para poderle brindar el apoyo cuando lo requiera. Claro, qué importante esta aplicación. Ahí estamos viendo, para quienes nos siguen en línea directa a televisión, digamos cómo se ve esta aplicación. Si usted la va a descargar desde Play Store, ahí está la imagen, SOS Ciudadano 360, es este loguito rojo con letras blancas. Dice SOS para quienes tengan interés en descargarla. Las autoridades, ya nos decía Griselda, están atendiéndola desde C4 estatal, ¿verdad? Así es. Y una pregunta técnica, Griselda, y este modo sigiloso que a mí me parece de lo más importante en casos extremos de violencia de género que se quiere evitar, pues hay que reconocerlo, la expresión máxima de la violencia contra las mujeres que es el feminicidio. ¿Cómo activas el modo sigiloso? ¿O le tienes que picar o hay alguna manera para, si una mujer se siente en riesgo, va a activar ese modo y va a estar varios días activo? ¿Cómo funciona ya esa parte? No, es, traes el celular, lo mueves poquito, lo sacudes, un, dos, pum, ya, se activa. Se activa solamente con el movimiento. Puedes traer tu celular en la mano y está ocurriendo algo por allá. No necesariamente eres tú a quien te esté ocurriendo algún hecho delictivo, por ejemplo. Ah, puede funcionar, por ejemplo, si te toca ver algo en la calle, por ejemplo, una agresión contra alguna persona, alguna mujer, ahí lo puedes activar también, ¿no? Incluso para las mujeres que hayan violencia, si ustedes, vaya, entrenan a los niños, a las niñas, que generalmente se dan cuenta de lo que está ocurriendo, el niño puede hacer el movimiento y empezar a grabar lo que está ocurriendo. O incluso si yo estoy, tengo temor de que escuche que voy a llamar o que se dé cuenta que voy a hacer la llamada yo para 911 o a donde sea, nada más tomo el teléfono, lo muevo y ya empieza a grabar, ya empieza a transmitir a C4, ya la operadora se está percatando lo que está ocurriendo y si la situación sí es de riesgo, inmediatamente manda la corporación que esté cerca. Claro, si notan que no es de riesgo, no. No, igual, por ejemplo, hay llamadas que entran y no escuchan, pues la operadora la obligación que tiene es quedarse, escuchar, porque a lo mejor después del silencio viene algo, entonces tiene que quedarse a escuchar. Cuando no escuchas nada, es una de las acciones que realizan las operadoras, es, bueno, algo está ocurriendo allá, pasa, la patrulla que esté cerca, que pase para ver qué está ocurriendo. Nos preguntan si la app tiene que estar abierta para hacer un reporte de algún, por ejemplo, en este caso sigiloso, tiene que estar abierta, no, ¿verdad? Simplemente. No, 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 o sea, está cerrada, se activa cuando tú mueves en el modo sigiloso, se activa y una vez que se determina o que la persona cierra la llamada o que la operadora determina, bueno, no, no me, no me dice nada, mando la patrulla, sí la cierro y identificas, porque ya están registrados los datos, de qué teléfono está saliendo la llamada, entonces puedes regresar la llamada para ver si ya me contestó, si fue accidente, por ejemplo, yo tengo la aplicación y en alguna ocasión se me ha activado, entonces de manera inmediata la operadora me regresa la llamada, ¿tiene alguna emergencia? Se me activó. Claro, pero es preferible que pasen estos accidentes, que en ocasiones, ah, fue sin querer, a que cuando realmente se necesite no esté, ¿no? Exactamente. Claro. También usted comentaba que si bien se están enfocando en el tema de, pues, las mujeres, ¿no? La violencia hacia las mujeres, las niñas, pero también hombres pueden descargar esta aplicación. Claro que sí, sí, sí la pueden descargar y pueden hacer uso de ella. Aquí la ventaja es de que está direccionada a C4 y puede aplicarse para cualquier delito, en el caso de nosotras la Secretaría de Mujeres, nos estamos enfocando lógicamente que a violencia de género, porque la idea es proteger a las mujeres, pero es una aplicación que puede hacerse uso de ella para cualquier otro tipo de delito. Si tú vas por la calle y te percatas de que está ocurriendo un asalto, mueves tu teléfono y empiezas a grabar y la operadora lo recibe y pues manda el apoyo que se requiera. Muy importante, es SOS, SOS Ciudadano, ¿verdad? Así es. Ahí tenemos, ahí está en línea directa televisión, tienen que crear una cuenta, la pueden descargar, es un logo rojo con letras blancas. Hacemos la invitación y sí me parece muy importante que las autoridades estén poniendo esto al alcance de los ciudadanos para reportar todo tipo de delito, pero está enfocada, digamos, o una de las funciones principales es prevenir la violencia de género. Muchas gracias, Grisela, por estos minutos y pues esperando el mejor de los éxitos en estos 16 días de activismo. Muchas gracias, pues, por la cobertura, un agradecimiento especial por parte de la doctora Tereguerra. Estamos para apoyar a la ciudadanía y invitarles a hacer uso tanto del SOS, el 911, todos los centros de atención que hay en el Estado para que quien vive violencia pueda buscar nuevas formas de relacionarse y para que pueda salir de ella. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Grisela Aguilar es directora para Atender, Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, y hacemos, pues, este llamado para descargar la aplicación SOS Ciudadano, muy importante, muy funcional para atender este tipo de casos. 7.59, salimos a la pausa, volvemos.